Ya sabe quién Un poco de un poco más de la balanza Visionario que le copa con mi esperanza Ni con 50 millones les alcanza ATR Video Gangsta La promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Fight, en la calle me conocen como hip The hip, there is dance, creep La cara de los joven en el país Es el turro más pegado, waterhead, this, this Y tus números contados, ñeri, fof, fof Má del vocero soy yo Yo soy yo soy yo soy yo ¿Quién más rapero que yo? Yo soy yo soy yo Fofofor en el hiero soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como hip The hip, there is dance, creep La cara de los joven en el país Es el turro más pegado, waterfucking, this Y tus números contados, en la calle me conocen como hip The hip, there is dance, creep ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Qué difícil lo que hiciste! ¡Tremendo! ¿Cómo te llamas? Ignacio Ignacio, Nacho Sí Mira, yo no me di vuelta porque la verdad digo ¿Cómo hago con él? Porque sos muy original Está muy bueno lo que haces No me atrevería, viste No sé cómo, por dónde ¿Entendés? Es muy difícil Pero te digo Me encantó lo que hiciste ¡Qué suerte que se dio vuelta a Alex! Yo estuve de punto Soy un gil Porque eternamente tenía miedo Dije, ¿qué hago? ¡Sí! Es difícil Es difícil Creo que lo bueno que te va a pasar Alex Es que los vas a poder combinar con muchos Con muchas voces Porque obviamente le va a dar esa versatilidad de que él va a poder rapear y demás Así que me alegra muchísimo que te hayas dado vuelta Igual no te vamos a dejar ir Bienvenido a la voz Lindo va a ser volver a ver Gracias Yo te voy a llamar Mr. Flow No es que tengas flow No es que tengas flow Tienes lo siguiente a flow O sea, tú inventaste el flow Claro O sea, aparte has traído a este escenario algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora ¿Cantas otro tipo de géneros o estás como muy enfocado en el rollo hip hopero? ¿Canto más tipo de género? Vale, porque he visto en esta canción que había algún trocito como más melódico que no era solo rapeado Lo que es la parte rapeada la tienes dominadísima, o sea, tienes una métrica, un tiempo espectacular Que no es nada fácil y menos para alguien de tu edad No sé, tengo muchas ganas de trabajar contigo, de divertirnos, de que me cuentes más cosas Bienvenido Y bueno, me voy a acercar a darte un abrazo y a entregarte este obsequio Me acerco así Un buen abrazo, tío Bienvenido Esto es un obsequio, es el símbolo de nuestro equipo Ya eres parte de él Y ahora a dar un abrazo a tu familia y a celebrarlo Muchas gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!